Y con mucha alegría por aquí, amén mis amigos, y amén, y el sonido musical, un huevo y un de marea. Y en esta noche, acá está canto, a los que bajan los colores. Me acompaño a tocar para mis hermanos, vamos a cantar a los colores. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Bendito y alabados Bendito y alabados En nombre de nuestro Dios ¡Dame hermanos!